La Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una exposición ambiental interactiva en el paseo de la 6ª avenida de la Zona 1. La exposición contó con la participación de entes preocupados por la contaminación. El día de hoy estamos llevando a cabo una actividad que es una exposición ambiental interactiva, que lo que pretende es enseñarle a las personas que en nuestro entorno, en la ciudad, nosotros contaminamos con las diferentes actividades que nosotros realizamos. Podemos realizar acciones concretas para que no contaminemos tanto, también para que respiremos aire más puro y también que nosotros mismos en nuestros hogares podemos filtrar el agua de una forma natural. Tenemos una exposición de unas personas que vienen del basurero de Amsen, donde ellos demuestran cómo con productos que desechamos se pueden hacer cosas como muebles, bolsas o bisutería, una entidad recicladora que demuestran cómo se puede reciclar. También tenemos una estación del agua en donde estamos indicando cómo pueden ustedes filtrar el agua y también cómo la vegetación ayuda a que el agua sea filtrada en la tierra y se evite la devaluación del suelo. Y también plantas que podemos poner en nuestros hogares para que el aire esté más purificado y entonces sea menor el aire contaminado que respiremos. También está la Municipalidad de Guatemala realizando algunos juegos interactivos relacionados con el ambiente. El objetivo de esta exposición es concientizar a las personas a reciclar y mantener limpia nuestra ciudad.